Buenos días, me llamo Ramiro Adorada, trabajo en la afirmación desde hace 16 años más o menos. Aparte de llevar proyectos a hacer cosas, trabajo como artista plástico, artista audiovisual, tanto en primaria como en secundaria. La sesión también viene a ser unas piezas, unas pequeñas aplicaciones para teléfonos móviles con las que yo juego con los chicos en clase, con las que creo y hacemos cosas en diferentes edades y lo que os voy a proponer es que os enseño la aplicación, desgarramos la aplicación, os hago una propuesta de juego, para mí es un juego creativo realmente, es investigar, es probar, es experimentar con las herramientas y ver luego cómo las podemos aplicar en nuestro campo, en nuestro terreno, en nuestra disciplina, etc. Facilitando un poco también lo que es el uso de nuevas tecnologías, vamos a empezar presentándonos, lo que vamos a hacer es una grabación de agua, una grabación de sonido con esta aplicación. Cambiador de voz con efectos, básicamente es una facilidad de poder cambiar tu voz a un montón de estilos, que suene como un robot, que suene como una lavadora, que suene como se estudia dentro de una cueva, etc. Solo grabar la voz a los chicos y a las chicas que les escuchen, flipan, es una cosa que les llama mucho la atención, igual que a nosotros como adultos, si no estás acostumbrado a escucharte a través de medios externos, de lo que es el oído externo o el oído interno, pues tu voz de repente te choca, en la mayoría de los casos resulta que no gusta, etc. Pues básicamente os pido una presentación. Para hacer esa presentación vamos a hacer el distinto. Vamos a intentar hacer un pareado, con tu nombre, con tu apellido, me llamo Ramiro Adrada y me intenta jugar con las alas. ¿Vale? Bueno, entonces os pido que cada uno penséis un pequeño pareado con vuestro nombre y los apellidos, ¿vale? Y voy a pasar por el tiempo de la grabadora, uno a uno, me pido a su pecho, ¿vale? Me llamo Ramiro y cuando puedo me pido. Yo qué sé, lo primero que prende la cabeza es más sencillo. Me llamo Marta Márquez Martín, espoyito chiquitín. Me llamo Verónica Rodríguez y no sé con qué rimarlo. Me llamo Cristina de Sanjavallis y estoy muy contenta. Me llamo Juani Medina y quiero irme a Medias Villa. Me llamo Josecho Linaja y me cocina la danza. Me llamo Javier Fadón y me gusta jugar un montón. Me llamo Evelyn Bacero y con la danza me supero. Muchas gracias. Y vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué ha sonado. Un momento. Me llamo Martín, espoyito chiquitín. Empezamos. Mirafuel de la Serra, grupo 1, cambiador de voz. Este es la segunda. Me llamo Marta Márquez Martín, espoyito chiquitín. Me llamo Verónica Rodríguez y no sé con qué rimarlo. Me llamo Cristina de Sanjavallis y estoy muy contento. Me llamo Juan y Medina y quiero irme a Medias Villa. Me llamo José Chulinaja y me fascina la danza. Me llamo Javier Fadón y me gusta jugar un montón. Me llamo Evelyn Bacero y con la danza me supero. Muchas gracias. Podríamos ayudarnos. Podríamos ayudar a Rodríguez, ¿no? ¿Se os ocurre? ¿Cómo rima Rodríguez? Yo por eso he rimao el segundo. El segundo. Porque el mío también acababa en este y no era el segundo. La C, la E se juega muy bien. Me llamo Rodríguez y conmigo sí te vives. A veces la C, la E se juega muy bien en poder modificarlo. Pero en una sesión jugaremos ayudarnos a construirlo entre todos. Es que se te cura aquí. Vaya esta letra, piensa mejor. Piensa mejor no lo sé, pero piensa más siquiera sin más cosas. ¿Sabes? Una sola. Vamos a escuchar uno de los efectos. Me llamo Marta Martín Martín. Me llamo Marta Rodríguez y no se lo quede nada. Me llamo Marta Martín y estoy muy contenta. Me llamo Marta Martín Martín y estoy muy contenta. Imaginaros a él. Me llamo Marta Martín y estoy muy contenta. Hay que parar para que se escuche. Me llamo Marta Martín y me gusta jugar un montón. Me llamo Marta Martín y con la aspa me supera. ¿Os suena algo? ¿Lo reconoceis este sonido? Sí, ahí en la ardilla. Ahí en las ardillas. Ahí ese efecto se consigue con lo que son los globos de EMI. Es el EMI. Son los globos de EMI. Con las frías y tú se queda. Y ahora escuchamos alguno más, ¿vale? Y pasamos a otra cosa. Bueno, pues eso. Me llamo Marta Martín y estoy muy contento. Me llamo Juan Iguerina y quiero ir a mi asina. Me llamo José Silvinaza y me fascina la vida. Me llamo José Gassamón y me gusta jugar un montón. Me llamo Eribe Matere y con la aspa me supera. Muchas gracias. Bueno, en principio es un efecto de robot. Os leo efectos que tiene. Monstruo hacia atrás. Que se vea todo lo que has dicho en dirección contraria. Voz grave, cueva, robot grande, robot pequeño, esafroduro, helio, teléfono, nervioso, extraterrestre. Que poder jugar con ellos a que se oigan, a que se escuchen. Hablar de vuestra voz también es muy interesante. ¿Qué ocurre con tu voz? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Es un tema de costumbre o no es un tema de costumbre? Si estás acostumbrado a irte siempre desde fuera, al final de tu voz es una recorrenta, lo demás no nos suele errar. Bueno, pequeña aplicación, si puedes recoger lo que son testimonios de los chicos sobre la sesión, testimonios sobre situaciones, sobre lo que pasa, lo que piensan, y tienes un audio que luego puedes acompañar a unas imágenes o tienes un audio que te pueda acompañar. Si no queréis efectos, la grabadora de sólido del móvil os hace la misma función. Lo suyo, una pequeña perdida. Bueno, esta va a ser una de las prácticas, un tipo de... ¿No es que me hace el mismo efecto? Más o menos. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, mucho. A mí me resultaba graciosa. Se lo sentó en las sesiones. Cuando me veía riendo, digo, ojo, si lo grande se ríen... Claro, me ha gustado un montón. Y tengo que decir que hace dos o tres meses, cuando el confinamiento, a mi madre le hice una felicitación de mucha gente, ¿no? Y quería que mi perro saliese. Entonces, yo a mi perro le abrí, él como que mueve la cabeza y luego con el distorsionado de voz, le puse como si el perro estuviese hablándole. ¿Tú sabes lo que me costó encontrar un programa de distorsionado de voz dentro? Digo, si yo hubiese sabido esta aplicación, está súper guay. Y además que encontré y me costó, vamos, la misma vida. Bueno, ahora mismo con mesas, samplers, pues se crean todas así. Antiguamente se hacía, no sé, se grababa el sonido y tengo un amigo cerca sonido y si te ve con tacones en un suelo de marqués, te dice, oye, ¿podrías andar por aquí de lado a lado que te quiero grabar? Claro, para grabar. Porque tiene unas texturas distintas y diferentes, etc. ¿Vamos a por otra? Me ha apagado la grabadora, si la voy poniendo así en directo. Esta os voy a pedir que la descarguéis, ¿vale? En colas, colas, etc. Pero esta no la traemos descargada, ¿no? No, porque no me pidieron esa gestión. Vale, vale. Los que tenéis iPhone. Y es en colas, en verdad, es cualquier aplicación que te permita hacer un colas. Que te permita unificar un montón de fotografías en un solo espacio, en un solo lugar. De una manera rápida. ¿La instalamos entonces? Sí, yo os pediría a aquellos que tenéis usted que lo podéis instalar. Ah, yo no está la de los juntos. Yo tengo un teléfono que puedo prestar para este trabajo. Porque esta en el iPhone no está, ¿no? En el iPhone exactamente esta, no. No está. ¿Juntos? No lo tengo, pero no tengo batería. Hay una, lo que yo me acuerdo estuviste trabajando con Chechu en el otro taller que hicimos y estuvisteis ahí los dos mano a mano con el iPhone en la resolución. Sí, seguro que han dado una calcina. Vale, un colas es una aplicación muy sencilla que lo que te aprecia. Te aprecia en un montón de cantillas, pero tiene una opción que es que tú haces 20 fotografías, le dices insertar las 20 fotos y las 20 fotos te van a crear una composición, ¿vale? De manera muy directa. Entonces, lo que os voy a pedir es en un práctico, ¿vale? Que creemos nuestras propias proposiciones. Fotografía es interesante, por ejemplo, cuando te vas de viaje a tu sitio y quieres hacer fotografías, si no has tratado lo que es tu viaje, sino que vas con la intención de fotógrafo, ¿vale? Lo que haces es centrarte en un tema, es decir, un tema. Yo me voy de viaje a la playa y puedo volver con 500 fotos, pero unas son del agua, otras son de la montaña, otras son de las niñas cubanas, otras son de las niñas haciendo un selfie y, bueno, es difícil a veces unificar. Te centras en un tema, ¿vale? Y sacas 20, 25 fotografías, bueno, pues aparece una diversidad de ese mismo tema, aparece una composición un poco más unificada, un poco más desentido. Entonces, voy a evitar que ellos fueran. ¿Vale? A salir. A fijaros en las cosas pequeñas. En esos espacios, no veáis a sitios donde ya habéis estado. No veáis a lugares que habéis estado. Intentad buscar espacios por hacer periodo, aprovechando 10 de día, ¿vale? Y buscar una temática, buscar un tema que os queréis centrar. ¿Os ocurre la idea de este tema? Sí. Vamos a compartir, pasas en botas. A cambio yo piedras. Piedras. Hojas. Vas a encontrar una diversidad frutal. Hojas. Frutos. Frutos. Hojas. Noveds. Noveds. Árboles. Árboles. Texturas. Manos. Árboles. Tapatillas. Árboles. 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 pensadme si un tema. Hacer unas... Yo os invitaría, siempre que lo habéis, a hacer muchas cosas y a volverte con mucho material. ¿Vale? En este caso yo voy a hacer unas 10 topografías en 2 personas, en esas 10 topografías os enseño a hacer un collage o una aplicación en 10 segundos. Creo que no lo voy a enseñar, que la veis a ver y la veis a hacer solos, porque son súper intuitivas, ¿sabes? No es difícil, se apetece a ver la libro, ¿no? Sí, 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 súper bonito, hay un montón de setas, hay un montón de color, además cuando te paras y te quedas mirando de repente dices, ¿Tenéis que bajar las aplicaciones? Las fotos las hacéis desde vuestra cámara de móvil. Ah, otra pequeña indicación, elegir un formato, elegir, pero elegir hacer las fotos, o un vertical o un horizontal, ¿vale? Que todas las fotografías vengan con una misma composición, con un mismo tamaño, ¿vale? ¿Te puedo ayudar? Sí, pues en el móvil. Sale esto, pero esto es luego. Eso es luego, aquí hay la aplicación en el mercado, ¿vale? ¿Alguna que hay que usar mi teléfono? No tengo problemas. Nosotras compartimos. Nosotras compartís, ¿posecho comparte también? Nosotras compartimos, pero si hay que dejar un grupo de tres, perfecto. Sí, sí, lo decís con los puntales, ¿vale? Venga, bueno. Un número de teléfono, no hay falta, no hay falta. Para luego, también, 704-846-62, me lo olvidáis. Pero esto no, ¿vale? Nos lavamos en colar, nos vemos y proyectamos. Nos vamos a jugar, ya venga. No, 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 casi, 15 minutos, o sea, ¿vale? No es mucho, pero 15 minutitos. 15 minutos, vale. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal el paseo? ¡Ay, muy guay! ¿Has visto cosas que no habéis visto? ¿Se fue igual, no? ¿Qué bien? También ponen ahí atención. No vengo a acertarse. Perdón, a la radio no es que sí estamos. Dime. No sé si estamos. Sí, sí, estamos. Que no hago para eso, pero sí que en el taller con los chavales, cuando pasamos por los espacios del centro y los espacios que a veces no conocen, que no se están acostumbrados, juego a fijarnos en las cosas pequeñas y luego a los momentos de los pequeños detalles de la vida. Gracias, de nada, por favor, una sorpresa. Se me ha caído el boli. Oye, que se te ha caído. ¿Alguien ha filtrado una silla? Espera, yo qué sé, esa es una cosa que también... Bueno, pues, está pensando en ciertas cosas y a mi parecer son importantes. Bueno, jugamos con esos pequeños detalles de las cosas que no vemos a través de la foto. Abrir el colás. Dentro, pues, he hecho el not, mándame las fotos. Vale. Y... Según a mí es la aplicación, os aparece un interface... ¿En dónde tenéis...? ¿En dónde tenéis...? A ver, perdón. Ah, muy bien. Somos tan pocos que me permite ir uno a uno ayudándoles y echándoles una mano lo que haga falta, ¿vale? La línea de imagen, bueno, como morada, que son un rectángulo, dos cuadrados, arriba a la izquierda... Vale, si tú pinchas ahí, te va a acceder a tu cámara de fotos, te va a acceder... Sí, señora, señorita, nueve fotos, ¿vale? Bueno, pues, puede ser seleccionar cuatro, puedes seleccionar a cinco, puedes seleccionar a diez... Como tú te sientas, con mucha libertad de... Le damos a colapses, ¿no? Tú le das a colapses... Al color morado... Que luego, por ejemplo, se pueden eliminar fotos que recalamos... No, puedes seleccionar a dos fotos, aplicar con el filtro, etcétera... ¿Vale? Pero te va a dar una compositiva... Cuando tú selecciones, le das diez fotos, le das a aplicar a la que te lo haga, te va a dar una opción... Se te va a abrir, ya te ha dado un modelo de fotos... A lo mejor te gusta... Sí... O a lo mejor prefieres cambiar... No, porque una vez te he hecho con el... Ahora debajo de... Si una vez te has seleccionado a todas las fotos, en el macro, la forma en la que se te abre, o las que te propone, no te gusta... ¿Vale? Te tienes en la parte de... Un segundo... Abajo te aparece diseño, borde, filtro, adhesivo... ¿Verdad? Llevamos ahí ya... Aquellos que estéis y picháis diseño, te aparecen otras plantillas... ¿Otra forma de poder componerlo rápido? ¿No? ¿No? ¿No te presentan? Sí... ¿Avanzamos? O sea, perdona, le digo a próximo... ¿O me quedo donde estoy? Ya estoy en control... ¿Qué dices a próximo? Ah, ahí voy... ¿Qué dices a próximo? 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 Automáticamente, ¿vale? Luego en disposición, probablemente puedas cambiar la forma en que se te coloque, la composición de la imagen... Si no te deja cambiar una otra cosa, a mí se me ha ido, todo mueve, ¿no? Pero sí, pero ¿cuándo te ha ido? Esperar, pues ya puedes ajustar... Pero, por ejemplo, que es la mesa de aquí... Eh... Intercambiar... 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 Ah, ya estaba tocando... ¿Estáis bien, más o menos? Sí... Puedes tocar la fotografía y hacerla más grande, más pequeña... Moverla un poco para que se ajuste al lugar en donde... Por más que a gusto... ¿Puedes tocar la descripción? A ver... 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 Podéis jugar a poner textos Si tú vas mirando, una chica que está ahí abajo Te deja poner stickers, caritas sonrientes Y jugar un poco más infantil O más vivo Te deja meter un texto Trabajando las emociones Puedes hacer posturas de yoga Posturas de yoga de los chicos y de las chicas Pasos de baile, podéis hacer una coreografía de baile Con los diferentes movimientos Lo que es una secuencia Puedes hacer un gestor motion Y mostrar lo que es un gestor motion El movimiento de una persona hasta que se realice una acción ¿Pero el gestor motion se cuenta por aquí? No, a ver si lo tenemos aquí No, pero mostrar lo que es el proceso Lo que son las 7 imágenes Las 10 imágenes Las 12 imágenes Te hacen un segundo de un día En principio, pasamos hacia 12 imágenes Si es posible Bueno, podéis estar con esto Por el rato que queráis Podéis exportarlo Y ir a daroslo a conocer Porque realmente Podéis publicar que haces muchas cosas ¿Vale? Si queréis probablemente Dar un ciclo Con el ciclo de nuestro color Etc Y os voy a pedir Si podéis Por whatsapp A ese número de teléfono Y mientras os pido La siguiente actividad Yo voy preparando La proyección De un celular ¿Vale? A ver si lo veis Tienes el trabajo De los demás Es interesante Porque te fijas en unas cosas Y no en otras Porque dices Unos objetos Porque dices Una temática Y no es otra Y hablar desde ahí Es interesante Porque siempre Va a tener que ver contigo Todas tus elecciones Todo lo que tú decidas Tiene que ver Con tus experiencias Con tus gustos Con tus ambiciones Con tus gustos Etc ¿Alguien me parece ¿Te ayudan algo? No, ahora ya te lo he Te lo he olvidado ¿El móvil? Bueno, whatsapp Pero te tendré que grabar primero Tendrás que grabarme en el móvil Para grabar ¿Cómo ves? Vamos a ver el chico Que viene el problema Y ahora vamos a abrir La forma La forma La una Ok Está bien Salud Y ahora vamos a compartir La masa Pero bueno, tenéis el número ahí Y si me necesitéis alguna vez alguna cosa Pues ve Dos cosas Pues Me puedo volver a caer Pero ahí está Vuestra vez Por compartir en voz alta ¿Qué habéis elegido? ¿Qué temas habéis elegido? Sobre todo flores Escura Flores Yo también flores Flores Tiedras Tiedras Algo Algo Cambiaste Las luces Estaba complicado Para la fotografía Para la fotografía Está muy chulo El cielo Porque te da una luz Igual en todos lados El cielo es nublado Para hacer toques Son geniales No tienes diferentes luces No tienes contrastes Es con mucha forma No es con mucha luz Pues todo igual Igual Es con mucha luz ¿Qué es eso? 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 los que ya habéis terminado, cómica es una aplicación para crear cómics transformar nuestras fotografías en dibujos ¡ah, qué difícil! ¡Madre mía! Cada día es más complicado, por ejemplo, las sesiones en primer y segundo de la ESO ellos manejan programas como TikTok o Instagram donde tienes una serie de filtros, de parámetros ya hechos y claro, al final lo que haces es nada antes se tardaba mucho tiempo de hacer, ahora no se tarda nada y claro, para ellos llamarles la atención o conseguir que se emocione por ingresar este medio, a mí cada vez me está resultando un poco más complicado Casi que se pueden ellos aquí, ¿verdad? Decirte, mira, flipas con lo que he encontrado vamos con sinceridad cómica, el cambiador de voz, mis bolas son aplicaciones que me han enseñado a mí y mi hija que tenía un día de 12 años y en casa jugando con los móviles las aplicaciones que va buscando todas las cosas en donde tú como padre consideras que son buenas que están chulas, que son creativas y tal y bueno, descubres cosas que descubres cosas que ya hay cada día que es fácil ¿Tienes que tener uno, Javier? que parecía, ¿no? es que también no me he comentado mucho ¿ya verdad? pues bueno vamos con cómica sí, conectados más o menos todo el mundo ¿ha terminado con Nicolás? bueno, yo no he llevado ni a descargármela pero porque me da un problema a la misma esta sí está en la plena pero... no, o sea, esta misma tampoco encontrarás hermanas no sé, parecido ¿no? trago y... la disfargo sin... vale, he recibido una, dos, tres, cuatro, cuatro cuatro cómica cómica no sirve para crear un cómic a través de crear historias de... con los chicos, con las chicas pues poder fotografiar esos momentos y luego de una manera muy rápida poder hacer la composición nuestra ¿vale? en casa eh... todas estas tienen su parte gratuita y su parte de pago ¿vale? les va a aparecer publicidad les van a sacar mensajes a hacer... bueno pues es lo que tienen si no queremos pagar a veces un número de cincuenta a veces un número de cincuenta que depende de tu trabajo y de lo que utilices las aplicaciones pues bueno puede compensar en alguna ocasión ¿vale? te permite convertir una imagen lo que es en una... en un cómic en un dibujo distintos estilos de dibujo desde lo que son dibujos de cera dibujos de lápiz acuarela, etcétera etcétera y a la vez te permite decir una plantita donde te encajan las imágenes y meter bocadillos y meter pequeños bocadillos con las frases o con las palabras ¿ok? más o menos eh... por parejas y un grupo de tres ¿vale? nos voy a pedir que me construyáis una viñeta un cómic solamente queremos una... ¿vale? bueno, si alguno se quiere lanzar a hacer dos páginas ¿vale? pero que hagamos un pequeño cómic en donde tenemos la intro introducción nudo y desenlace esto sería contar una historia introducción, nudo y desenlace las tres partes básicas para contar una historia como esto es muy pequeño lo que voy a utilizar es a ver si con cuatro viñetas tres viñetas contamos muchísimo ¿no? ¿no? no sé ¿sí? me encantaría que me saliese sin chistes bueno, claro si tenéis algo primero de una ronda de chistes ¿vale? a ver si alguno nos gusta y nos lo queremos quedar y digo ¿no? ¿no? una conversación una conversación un chiste una introducción cuatro o cinco fotografías ¿vale? pero que los cuente algo ¿vale? y posteriormente lo vamos a hacer en un móvil galer y cámara multi sale sale yo de primeras os invitaría a haceros las fotografías a buscar qué quieres hacer a seleccionar el material igual que con Nicolás seleccionar el material vale pues vamos a contar un chiste dices pues primero te cojo a ti en un plano ponemos el bocadillo ¿sabes? es que todos los que me salen no sé si suenan por Dios dice llega Adam dice el gnomo a una farmacia y dice ¿me dan una caja de preservativos? bueno luego vemos a otra persona que está en la farmacia la tomo en la foto para el bocadillo y dice ¿control o sin troll? o sea dice ¿control? que joder ya me he destrocado si se sabe pero control y sale el otro y dice no, sin troll, sin troll y salían tres imágenes tres viñetas vale y dice me da sobre todo me salen de preservativos me salen de preservativos me salen de preservativos de algún tipo de especial y dice no, por el mismo de siempre por el mismo de siempre bueno pues no sé qué me pasa me salen de preservativos nada ha hecho el currículo con las empresas de preservativos se viene a contar chistes pero la foto la echamos aparte por la chamarita de aquí yo al día primero la foto la puedes echar desde ahí a ver la puedes echar aparte un día empecé mi historia y diría necesito cuatro planos vale lo voy a hacer estos planos estaba un día en la montaña pues a lo mejor hago un plano simplemente que se vea la montaña y me aparece el bocadillo ¿no? cuando apareció Javier se le deja ver con mi familia y me hizo tanta ilusión se te vea así así ¡ah! ¡A la alegría! y es que le di un abrazo y acá por lo pronto ¿no? y te imagino quise dar un abrazo pero no se lo dio le querría dar un abrazo ¿no has le dado un abrazo? no has le dado un abrazo no has le dado un abrazo no me saco el tema tonto que no 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 muy conflictado yo el otro día había una sesión terminando la sesión los chavales se revolvieron trabajando emociones sentimientos y había alguno que estaba allí una historia que de repente una niña un poquito así del segundo de la ESO un pequeño de lágrimas un poco la chica ahí en ese momento porque había resonado cosas de las que hablábamos por dentro y la compañera la miró le hizo así les tiró la mano se cogieron las dos la mano sentadas en el pasillo en esas separadas las dos con la mano y estaba detrás del vírgolo agachillito en la foto no les dice nada el tema del contacto en determinado momento es que difícil la niña la vio mal la vio fastidiada porque claro solo la mano las dos manos así agarradas entre el pasillo y los chicos de educación especiales que te abrazan si yo por ejemplo tengo un antoñete que no hace más que ella me está viendo con el pasillo está así es posible de yo como porque he conseguido me hará así por el público no lo entiendas no hay manera no hay manera no hay manera bueno no sé tres, dos y dos bueno si estáis cómodas bueno puede ser un interior tu historia porque tu historia puede ser un espacio interior tendrías que pensarlo y hablarlo hey cinco minutitos cuando buscas lo mejor lo más espectacular y no sé qué a veces no te decides por nada espaguetis o conditlor no sé no sé te vas a comer una conditlor chaval pero yo no, espaguetis a veces hay que decidir hay que arreglarse y decidir sobre algo ¿vale? ¿cómo se lesiona? un buen foto no sé no sé no sé si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Una copa de colita con esa patata? Sí, claro. Lo suyo en el cine, ¿no? Que no, que no, que broma, que broma. Ah, pero tú lo pides. Capaz de nuevo. ¿Tienes patatas o no tienes patatas? Eres un crack. No sé de quién se va, el crack. Ahora es la de... ¿Qué toca ahora, no? ¿Ahora toca comer? Ahora ya comés. ¿Y qué hay de comer? ¿Qué tal? Mirad. Ah, mirad. Un clásico. Claro. Un clásico. Yo no me sé otro. Un clásico en blanco y negro. Esto, ¿qué se hace mucho ahora con estas aplicaciones? Memes. Ah, claro. Se hacen un montón. Con estas cosas de poner una imagen real, una frase... A mí personalmente me gusta mucho unificar el tema. Es decir, buscar una temática y de esa temática saturar un poco. No tener mucho material con el que luego poder jugar o poder plantear cosas. Piedras. Una pasada, para que fijas en cualquiera de las cosas y la diversidad de las cosas que hay, la cantidad de diferentes que hay, las formas que cogen. Os invito a jugar con las piedras. Con este imagen de aquí arriba, este tipo de piedras, son brutales las composiciones de figuras sobre temas planos. O sea, al final son... Es un puzzle. Puedes hacer muñecos. Yo este verano en la playa, pues hemos hecho 20.000. La gente pasaba, todos se paraban a mirarlo, ¿no? Como piedras. Con piedras voy a hacer composiciones. Esa es la misma otra cosa. Un dioso, ¿no? Elegimos la misma temática, pero vemos diferentes flores, diferentes cosas. Hay flores que salen aquí, que no salen en el anterior. Esta es la placa, me parece que no la recuerdo, ¿no? Bueno, interesante. Aunque viendo lo mismo, no vemos lo mismo. Aunque buscando y fijando en lo mismo, vemos cosas distintas. Esta es la visibilidad. ¿Hay alguna que pueda poder ver en esa parte? Contraluces, ¿eh? Ahí, contraluces. Yo el coño un cielo rápido. Cielo de colores. ¿Y yo el coño? ¿Yo? ¿Quién? Ah, vale. ¡Eh, eh, eh! Disemula, disemula, que no has notado nada. Probablemente se vaya a acabar otro. No sé por qué alguno, pero... No puede ver. ¿No? No, ya cosa... Entonces, después de construirlo... Mira, miro, ¿cómo se pueden añadir las hojas? Lo envías. ¿Modificarle añadir cosas? ¿Llegaras en el galería? ¿Me lo guardas en la galería? ¿Guardas en la hoja? Ya está. Bueno, yo directamente lo compro. Pero no tengo lo guardado. Ah, sí, ah. Es para compartirlo, se guardará, se guardará, se guardará, se guardará, se guardará, se guardará. Sí. Sí, abajo tiene dos cosas. Compartir o una fresita para abajo que está guardada en el móvil. Está quedando ahí, ya. Entonces, ahora, aquí, lo descargas a mí. Ya lo tienes en tu teléfono, lo llevas al otro botón y lo acompañas. Ya, ¿viste? Ya, ¿viste? Está quedando ahí. Eh... Oye, Paco, ¿por qué queríamos haber? Y vista... ¿Y viva? Sí. ¿Sí? Bueno, hubo una magia, si por lo que se vea no me dejaban en este ordenador. Bueno, la última que nos ha llegado. ¿Dónde estuviste el fin de semana? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Muse. Muse. Muse de... Muse? Muse de... De su escuela. Ah, muse de mus. De mus. Muse de mus. Muse de mus. O mus de filme. O mus de filme. Muse de filme. Muse de mus de escolar, muse de museo o muse de filme. Vale, vale, con el juego de museo de la palabra. De vuelo, de vuelo. No, 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 perdiendo. Además con la mano, ¿no? ¿Por esto? Sí. ¿Por esto? ¿O por esto? ¿O por...? Vale, muy chulo. Yo todo esto lo montaré en un pequeño vídeo, ¿vale? Que mandaremos con las conclusiones del encuentro. Haré un pequeño montaje con las imágenes, las fotos. Hay un pequeño tutorial sobre cómica, ya hecho. Y haremos uno sobre incolás, muy pequeñito. ¿Vale? Muy sencillito. Falta alguna que no... Mira, ahora sí que nos coge la composición de otoño. ¿Usted es otoño también? Es un otoño... Es un otoño muy bonito. Es un retoño de otoño. Muy buenas. Es un retoño. Viva. Toda la vida. No sé. Esta la habíamos visto antes, ¿no? No. Lleva mucho la atención a mí, eh, personalmente. ¿Cómo esta imagen central del tronco se integra con este otro tronco? Parece como una espiral que continúa, ¿verdad? Que baja. Es el mismo tronco. Es muy curiosa. No sé. Y estas son las imágenes con las dos. ¿Estáis más o menos? ¿Hacemos alguna otra cosa? Nosotros estamos acabando el tronco. ¿Usted se acabando? Tien, ten, 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 ten. ¿Has quedado en eso? Bueno, ahora os cuento lo que es. No, no, no. ¿Veis 612? ¿Veis 612? No vamos a ver nada con ello, pero siempre voy a enseñar. Bueno, vamos a, perdonad, terminar vuestros tomas. Veo nada, veo nada y digo, es que me apetece contarles esto y esto y esto. Ya, perdón, es que nos hemos motivado un poco. Ya, ¿dónde otras fotos habéis hecho? Me parece un cantante. Mueve, me parece. Pero luego después de ponerlo en ocasión no le puedes hacer los dos efectos. Hay que hacer cosas. No, una vez que has cerrado esa foto y utilizado esa foto, no te deja modificarla. Pues ya está. Es un pequeño rollo de la aplicación. Lo dejamos así que si no, no acabamos. No te deja el... Con echado a la aplicación. Pero esta no es la bajéis, ¿eh? Esta además se ocupa mucho espacio, luego también la muestra, pero es curiosa. Ellos la conocen, es un editor de vídeo prácticamente. Tiene un montón de efectos para hacer cosas que son chulas. Y es para el móvil. Es para el móvil, sí. Si tenéis un rato en casa o un día en casa, ¿vale? Si es que es un vídeo que te pone efecto de lo que quieras. Desde estrellitas a... Es como viva vídeo esto. Grabas a una persona bailando y lo editas y te aparecen cinco pantallas diferentes, moviéndose. Es muy, muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Es muy amplia, tiene muchas opciones. Pero es lo mismo. Con un poquito que tocas, pues haces vídeos musicales en una sesión de formación de profesorado. Y sabes, ¿qué es esto? Y es que en diez minutos has montado un vídeo que dice, bueno, si tengo que hacer esto en mi casa, es un editor. ¿Cómo se llama esta? Esta es el B612. ¿Puedo ver? Por si queréis, volveros locos en casa. Está este vídeo todo. Bueno, el vídeo es fotografía, te la venden como un embellecedor de imagen. Es una pasada, porque es tu foto o tu vídeo. Te hace los ojos más grandes, te pone como una especie de filtro en la piel para las arrugas, y te queda una piel de esmeralda, así de género, ¿no? De porcelana, te decía últimamente. Entonces, surge como un embellecedor de imágenes, pero las opciones que tiene por otro lado de esto del vídeo son... O sea, con muy poco, o sea, con muy poco, de repente, es de guau, ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he conseguido una foto que se me repita doce veces en cuadraditos pequeños? Usualmente, pues, ya ha mucho la atención. Voy a intentar enseñaros algún trabajo que tengo. Esto lo hice ayer, o sea, esta mañana pensando en si haría algo con vosotros. Es una chorrada, ¿vale? Pero es un pequeño vídeo. Te pones la música, entonces, para hacer memes, para hacer gist con los chavales, le me quito el sombrero y con eso le quito el sombrero. Y con eso le quito el sombrero. Y con eso le quito el sombrero. Y vamos a hacer una última cosita, ¿vale? ¿Cómo lleváis? ¿Habéis terminado los móviles? Sí, 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 sí. Está acá muy bien. Tampoco os voy a pedir que os la bajéis, si os la comunicáis y la voy a trabajar yo solo con cámara, ¿vale? Es un editor de línea para realizar estos motions en teléfono móvil con el material que podéis producir en clase o podéis producir en la clase. En plástica puede ser muy entretenido, muy llamativo. En danza, en teatro, yo lo he utilizado con artistas porque básicamente trabajando con el movimiento y con las personas vamos mucho más rápido con la plastilina, con los objetos. Tengo que hacer la foto, entren en plano, modifiquen la escena, salgan del plano, pero cuando trabajo con el cuerpo, yendo despacito, voy haciendo fotos, 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 en vez de un vídeo, lo que tengo es una animación. Eso me permite volver a lo que era el inicio del cine fantástico, ¿vale? En 1895, los hermanos Luñet, se proyecta la primera película de la historia, no sé si la conocéis, salida de una fábrica, sería un grupo de mujeres saliendo de una fábrica, pero un poquito más adelante, tanto ellos como en España, segundo de Chomón, un hombre de Teruel, señor de Teruel, que tiene una calle, en la ciudad de Teruel hay una calle con su nombre, crean el cine fantástico. El cine fantástico, uno de los grupos que hacen es parar la cámara, modificar la escena y continuar grabando. El stop motion te va a permitir hacer magia, te va a permitir cruzar paredes, te va a permitir aparecer, desaparecer, hacer magia, hacer así, y te aparezca lo que tú quieras en tu mano, etc. Entonces vamos a hacer un pequeño stop motion entre nosotros, el cual si lo haces con las fotos, a lo mejor el móvil, con esta aplicación, ¿vale? A ver, en hacer el vídeo de esta aplicación puedes tardar, o sea, yo espero enseñaros el vídeo no hoy, pero a lo mejor es tardar de, ¿sabes? O mañana cuando me vaya a dejar que los anáveres no tendrá, y tal, no sé, es que metes cien fotos y le dices, conviértenlas en cinco segundos, y le hace pum, y me ha convertido en cinco segundos, pues es muy rápido, ¿vale? ¿Qué tal la distancia de seguridad? Claro, claro, porque la propuesta que os hago, de primera vez, vamos a empezar, pues estando unos en un lateral, otros en otro lateral, pues nos vamos a acercar, pero claro, como no puedo que os deis un abrazo, ni puedo que os deis la mano, ni que os toquéis, Lo que quisiera es que interactuéis con una distancia de seguridad, si yo me acerco, tú te vas a ir para atrás, y nos vamos girando, interactuamos un poco entre nosotros, y salimos por el lado contrario al que hemos entrado De primera vez hacemos este pequeño ejercicio, ¿vale? Vale, me fastidio porque ejercicio real es que haya, que ocurra, yo a los chicos les digo, te juntas, te encuentras con alguien por la calle y haces lo que te dé la gana, hay gente que te cruza en la acera, hay gente que le haces así, hay gente que pega su brillo y dices, aquí estoy yo, eh, hola, a ver si me ves Me he derogado mucho con ellos de lo que es el contacto, es decir, dar y recibir, si tú me das una sonrisa, probablemente te dé una sonrisa, si tú no me das nada, los chavales que estoy enseñando así pasan, el otro está así con la mano, no reciben, no dar y recibir, pues es un juego divertido Voy a hacer fotografías una detrás de otra, más o menos Pues la mitad del grupo en ese lado, la otra mitad en ese lado, perdona David, voy a cambiar Vale, nosotros vamos a tener un plano, un lugar de enfoque, un lugar en donde nuestra imagen se va a ver mejor, vale, sobre todo con otro tipo de cámaras, no estás al final jugando Entonces, cuando terminemos la acción tiene que ocurrir siempre donde están las dos primeras personas, los que salís, venís hacia el final, vale, y el resto del grupo avanza En clase me ocurre, pues ponéis así, y de repente, claro, cuando lleguen aquí, y aquí os sigo gigantes, sois enormes cuando estéis tan cerca de cámara Cuando los terminan, salen hacia atrás, y la siguiente avanza Yo me te voy a tu sitio, ¿no? No, para tener que atrasar, si nos juntamos, nos faltamos Salimos por el lado contrario al que entramos Me cruce y me voy por detrás Se quedó aquí en el primero Voy a pedir este grupo un paso a cerrás Vale Pues Podéis empezar, 3, 2, 1, foto Perfecto, avanzamos 3, 2, 1, dentro No hago más que darme fotos Fotos, 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 todo Muy bien 2, 3, 2, 1, dentro Vale, para también, ¿no? Bueno, perfecto Bueno, perfecto, entendéis perfectamente que hay movimiento En el momento que yo paso las cámaras, las fotos a cámara rápida, obtenemos un movimiento Si os ocurre, aquí hay alguno que sabe, porque yo le conozco y sé que sabe Y alguno que ha repetido conmigo y también sabe Digo, ¿cómo podríamos hacer otras cosas? Hacer magia Pues, en un objeto, en una otra parte, lo reservarás a la curación Por ejemplo, entras Vale, entras, sin nada Lo haces así, nos quedamos quietos Un compañero viene y pone la tela Vale, y volvemos a hacer fotos Madre mía, lo ha parecido Lo cogemos ¡Wow! Paramos Cambiamos a la persona que está detrás Y cuando bajamos es otra persona distinta ¡Wow! Haces así ¡Pum! Y aparece otro compañero Cada uno coge una esquina Subimos y bajamos Y hacemos que aparezca y desaparezca gente Me voy hacia un fondo, en este caso por otra pared ¡Pum! 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 Y cuando me quedo aquí Me retiro, hago un par de fotos a la pared sin nadie Y buscamos a un compañero que salga Parece que entra uno y que sale otro ¿Vale? Me aplasta, me aplasta, me aplasta, me aplasta, me aplasta, me aplasta Me hago un ovillo Cambio a la persona Y se levanta una persona distinta, diferente Si juego con los negros Si juego con un determinado vestuario Pues consigo engañar un poquito al ojo ¿Intentamos un poco de magia? ¿Sí? ¿Se os ocurre alguna cosa fuera de lo que he dicho? Lo digo por aceptar también Que puede ser una silla Y podéis coger y subiros a las sillas de pie Y hacer que sea un skate Y vaya, esto en el instituto les mola un montón ¿Vale? Montú un río A ver, esto es un pasillo con 20 chavalotes Subidos en silla Esto, foto Se bajan, mueven la silla Se vuelven a subir Foto Se bajan Mueven la silla Se vuelven a subir Y tienes a 20 niños Haciendo un paciente clínica prácticamente Por dirijo Por dirijo Mejor Por dirijo Se me vaya a ocurrir un poco sobre la marca Una persona que entre Es un mago Una maga ¿Vale? Y el truco básicamente Cuando queremos que aparezca o desaparezcan cosas Para que se vea como que nuestra mano Señala un lugar ¿Vale? En ese momento pagaremos Yo os iré hablando No hay voz Es todo foto ¿Vale? Pues que es la peticía La de la brillera Si la paga, ¿no? Vale, un paso hacia atrás No quiero que se te vea en el plano Quiero verte entrar Ah, que vaya a entrar, ¿no? Sí, vale Ahí Y vas a hacer que aparezca la tela ¿Vale? Llegas al medio Saludas al público A la gente Mirad que buena soy ¡Chau! Vale, 3, 2, 1 Foto, foto, foto ¿Alguien pone la tela ahí, por favor? Vale, salimos de plano Y... Foto, 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 foto Rántala y tápate ¿Quién está? Vale ¿Alguien que se ponga detrás, por favor? ¿Puedes bajar la tela? ¿Alguien de la misma ropa? No, no, no Baja, parece alguien distinto Vale Y vamos a... Bajamos la tela poquito a poco Vamos bajándola Muy bien Haz que aparezca otra persona a tu lado Haz así ¡Ah, como mágica! Otra persona ahí a su lado Vale Nos vamos a poner de pie Nos miramos alucinados Porque esto es lo que hacías tú aquí Yo soy un maga Tú estabas en tu casa tranquilamente Javier Y te cago yo aquí ¿Vale? Y levantaréis la tela juntas Una, dos, foto, 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 foto ¿Alguno queréis hacer las fotos en vez de yo? ¡Stop! ¡Quietas! Vale, dos personas Sustituimos a los dos que están detrás, por favor Y bajamos, foto, 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 foto Volvemos a subir, vosotras mismas ¿Se os ocurre algo? Nada, ahora como que ha hecho desaparecer Ahora desaparecemos nadie, ¿no? ¿Y cómo hacemos que eso se caiga? Solo Me falta todo un momento aquí Bueno, se ponían unos hilos Se ponían unos hilos Ah, claro Vale, salía una opción Lo que pasa es que aquí va a ser un poco complicado No pasa nada Salimos de trabajo, vamos a salir No pasa nada Lo que vamos a hacer es poner una silla Se va a notar, ¿eh? No hay problema Ramiro, si se pone el camino Si se pone una punta y lo sueltan a salir corriendo hacia los lados ¿Tú puedes eliminarlo con un par de fotogramas? Podría montarlo luego Pero no en la aplicación esa En la aplicación podría montarlo Pero eso sería muy complicado o no? A ver, es que el plano que tengo cogido es tan grande que se nos va a ir corriendo Antes de que la tela caiga del todo Ya, ya ¿Queréis que no haya fallo? Os lo voy a poner detrás Vale, pero que bueno Vale, alguien que va a entrar desde un lateral ¿Quién? Entonces desde un lateral Miras la silla Quitas la tela Y te sientas Venga, foto, 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 foto Tira un poquito y salga Hago una foto Entra, mueve la tela un poquito y salga Y tú estás señalando la tela todo el rato ¿Vale? ¿Me lo puedes metir? Tira un poco de la tela hacia atrás Hacia allá Hacia allá Ya, 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 ya No, no, no Está bien, está bien ¿Ahí? ¿Sales? ¿Pero salgo yo? ¿Pues sal? ¿Ahí quieta? Mantente ahí cerquita Vuelve a mover un poco la tela Y la tela se mueve sola Lo podríamos hacer con cualquier objeto Un poco más Un poco más Un poco más Sí, ya, pues sí Lo último Y ya es la última Y estoy muy contento José Chum Levanta los brazos Todo allá Vale Vamos a hacer todo en una silla Vamos a hacer un circuito ¿Qué hora es? Por el tiempo No sé Dámelo bien Vamos a tres horas No es menos Venga, sí Vamos a hacer más expediente Con la silla Todo el mundo con la silla Tú estás sentado Y empezamos a avanzar por aquí Cuando la cola de silla Llegué contigo Tú te pones el primero Y nos vamos por allá ¿Vamos? ¿Lo cogemos en este cada uno? Sí, cada uno con la silla A partir de la tela Aquí aprobamos con la silla Y nos vamos moviendo con la silla Muevemos la silla Para la foto Muevemos la silla Para la foto Muevemos la silla Vale ¿Citamos la tela de ahí? No, la tela de ahí La podéis quitar porque ya no se ve Si es que se lo jodido Que no os cueste lo mínimo ¿Acepta aquí un poco, Javi? Vale ¿La he hecho? ¿Así? ¿De frente o de lado? Sí, de frente Bueno, ¿qué preferís? ¿Qué gusta más? Yo de lado De lado, ya está Vale, bien, bien Tío y mamá De lado, bien Tres, dos, uno Avanzamos Pues ya no podéis ir tranquilamente Ahora ya Vamos a la segunda persona Avanzamos Avanzamos, avanzamos Así O sea, te quita ya Venga, otra vez Adelante Le damos su hombro en plano Bien, adelante Entra la quinta persona en plano Quinta y la mitad de la sexta Bien Bien Pues he hecho Puedes descansar Así Todo de par Bien Perfecto Otra Que calma Que silencio aquí Si, si, si No, no, no No, no Pero Pero ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Ramiro Y otra Vale, otra Ya solo quedan Ya solo quedan dos personas en plano Vale, otra Y la otra compañera se va a levantar Vas a acercarte al mando a la cámara Y vas a decir adiós ¿Vale? Espera Espera Y Venga, ya, cuando quieras Perfecto Perfecto Muchas gracias ¿Qué vídeo tiene? Muchas gracias Perfecto ¿Qué ha hecho fotos o he echado fotos acá? En este caso he echado fotos Vale, a ver, yo esto suelo hacerlo con la cámara verces Y la fotografía y suelo con la cámara verces Lo que pasa es que ya trabaja con móviles también En nuestra ocasión Y dice que esto lo tiene todo el mundo Y las otras casas no La verdad es que ocurre en un instituto En el cole Que me permite darlo en directo Cuando yo le doy a un play En la pantallita Y le doy a la locura de pasar fotos Pasa todas las fotos muy rápido Los móviles así que tienen que cargarlas Y no las pasa de una manera que visualmente se vea bien Que se pueda apreciar Lo podéis hacer en papel Es maravilloso No sé si en el pequeño son los libros Para mí encantaba Estaba porque era el mieco Era un margen a la casta Era como usar Lo podéis llevar a este momento en el papel Y pequeños cuadros Mucho grabados ¿Cómo le creas tus historias? Por un solo punto Un punto que se mueve Viajan Que cruzan en un cielo Que cruzan en un montaña Danza, teatro, expresión Es una manera de recogerlo diferente Poder grabar un vídeo pero bueno, es una forma distinta también de recoger el trabajo y os prometo que lo mandaré pero si queréis saber aplicación que se llama Aston Martin, que os presentamos un pantallazo y lo podéis educar vale, salir pero los programas son un poco intuitivos en muchos casos es fácil llegar si es más conocer el programa que lo haces, saber cuál es que luego usarlo yo creo que si, de antes hay cosas que son saber que existe que está ahí, una respuesta más, otra respuesta menos pero también se dan algunas cosas y las otras se dan otras bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? si, ha hecho un pequeño cierre a ver si sale bien porfa, una palabra una frase sobre la sesión, sobre el taller disfrute disfrute humor humor chulo chulo novedad chulo novedad uy, bueno esperad, churro no? no, churro yo creo que no ah, no, lo he oído mal eso sí es una rima que he hecho yo novedad cómico cómico original original práctico sí, también ¿cuándo disfrutas? cualquiera ¿cuándo disfrutas? durante sobre todo durante y cuando lo ves también y sí, luego cuando lo disfrutas ¿de qué cosas te ríes? casi toda la sesión ¿qué te parece chulo? los trabajos los trabajos ¿qué te supone nuevo? ¿qué es una novedad? las aplicaciones las aplicaciones ¿qué es cómico? no es cómic ¿qué es original? no, forma la primera a mí la hago ¿he oído dos cosas a lo mejor? ¿qué es práctico? ¿por qué es práctico? útil, porque no es práctico para utilizar cuando haces preguntas aparecen respuestas y das continuidad a cualquier historia o cualquier cuento ¿dónde estaba la pelucita? en la granja ¿dónde estaba la granja? en los 13 minutos ¿y qué hacían? ¿verdad? y desde aquí es en verdad cuando lees toda esta línea hay una parte de psicología que dice que tú no puedes dar nada que no tenga que ver contigo ¿vale? así que lo que entiendo que el que disfruta soy yo estando con gente como vosotras que me hacienda sesiones fáciles y divertidas ¿vale? los que tenéis humor los veréis son vosotros da igual lo que hagamos los demás da igual lo que ocurra todos los ratos y tu mirada no es una mirada determinada a lo mejor no encuentras gracia en nada los que sois divertidos los que tenéis humor sois vosotras las personas chulas no es el tarea ni es la sesión chulas tu atención chulas tu mirada chulas son tus ganas de aprender la novedad es poder estar con gente que no ha estado vosotros sois una novedad para mí es genial poder permitir es genial poder contaros a vosotros estas cosas los cómicos los originales los prácticos esas personas ni vosotras si vosotras en la vida no hubierais vivido eso no hubierais sentido eso no hubierais escuchado o experimentado no me podréis dar a mí esas cosas ¿no? si tú no has estado en Myanmar no has ido a un restaurante de Myanmar de comida de Myanmar o no has visto un documental o no has hablado con alguien nunca jamás me hablará de cuál es la comida de ese país no sabrás hablarme de esto ¿vale? por lo tanto todo esto tiene mucho que ver más que conmigo tiene mucho que ver con todos vosotros ¿vale? muy bien así yo disfruto durante casi todo el rato con humor los trabajos que son chulos las app se convierten en una novedad y lo cómico es poder convertir una foto en un dibujo esa es la verdad la forma de aprender original pues siempre lo puedo usar y se convierte algo práctico en mi realidad muchas gracias muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y a comer ¿no? venga ya te pongo tengo sangre se te olvida la fe si te olvida la fe entonces se ha acabado que te olvida la fe que te olvida la fe te olvida la fe que te olvida la fe